Yo creo que la conducta está siendo ejemplar por parte de todos los vecinos y vecinas. Está claro que ha habido los datos, todos nos fijamos a ver cuántos y la verdad que hay días que si te asombra que puede haber un número importante de positivos, pero que tampoco conocemos muy bien de Pueda Venir, que puede ser de un hecho aislado donde se haya podido, pero desde luego que esa incertidumbre y esa necesidad de la situación en que estamos nos hace tener que extremar más, y si cabe, todas las necesidades, toda la prevención que podamos tener al cabo. ¿Pero no ha sido especialmente a la mano? No, no ha sido, pero es mejor prevenir que lamentar. Entonces, hacer un llamamiento, creo que hay que felicitar, porque está siendo ejemplar el comportamiento de la mayoría de los vecinos y vecinas de Hortuella y animarles a no relajarse en esa situación. Hay que continuar extremando las medidas y esperemos que pronto podamos hablar de esta pandemia en pasado. Pero en este momento nos toca luchar con todas las medidas de prevención que tengamos.